Dinosaurios, estos animales que tanto nos encantan que están entre los reptiles y las aves. Hoy, Cosmoceratops. Cosmoceratops, que significa cara adornada con cuernos, es un género ansaurio ceratópsido que vivió hace 75 millones de años, en el periodo Cretácico Superior, en la formación Kikopowicz. En lo que hoy es Estados Unidos, aunque su nombramiento y descripción fue hace poco, en el 2010, estoy seguro de que Cosmoceratops no tardará en hacerse un hueco en la cultura popular, debido a su increíble y extravagante volante y a la posición de sus cuernos. Características Cosmoceratops fue un gran herbívoro, con una longitud de casi 6 metros de longitud, un peso de unas 5 toneladas y una altura de 2,7 metros. Lo más fascinante de este animal es su cráneo, de unos 2,3 metros aproximadamente. Si nos fijamos bien en el volante, tiene una forma rectangular y alargada, característica proveniente de la familia Chasmosaurinae. Los cuernos por encima de los ojos del Cosmoceratops estaban apuntando hacia afuera, como los de un toro, y uno más pequeño en forma de media luna sobre los orificios nasales. Pero si nos fijamos bien en la parte más alta del volante, veremos que tiene unos cuernos apuntando hacia abajo, y otros en el extremo apuntando hacia afuera. Especies Solo hay una especie de Cosmoceratops, Cosmoceratops Richard Donson, descrita por Samson en 2010. Curiosidades Cosmoceratops fue descrita por Scott Samson, Mark Lewin, Andrew Ferg, Eric Roberts, Katrina Forsen, Joshua Smith, Alan Titus en 2010, junto a Usaceratops, como un Ornitischio-Ceratopsido-Chasmosaurineo. Espera, espera, ¿es ese el del Linotren? Habitaba en la Ramidia, una isla continente que ahora forma el oeste de América del Norte. Durante el Cretácico Tardío, la Ramidia se separó de Apalacha, América del Norte Oriental, por el mar interior occidental. Un montón de apariciones de nuevas especies tuvo lugar en la Ramidia. Dos faunas endémicas pudieron haber existido en vías más separados, una al sur de lo que hoy es Utah y Colorado, y otra al norte de esta región. Cosmoceratops, junto a la mayoría de los Chasmosauridos, vivió en la provincia del sur, mientras que en el norte estaba habitada solo por una especie de Chasmosaurus, que vivió en lo que hoy es Alberta. Los Chasmosauridos parecen haber tenido su origen en la Ramidia, alrededor de hace 80 a 90 millones de años, y su dispersión por todo el continente fue hace unos 77 millones de años. En este momento, una barrera había aparecido en la zona de Utah y Colorado, que separaba las dos provincias. Cosmoceratops apareció en la provincia del sur, después de la aparición de esta barrera. Luego, con la disolución de la barrera hace alrededor de 75.7 millones de años, el linaje del Cosmoceratops emigró hacia el norte. En la provincia del norte aparecieron géneros como el vagaceratops. Estas formas más tarde darían lugar a los más derivados Chasmosauridos del Campaniano Tardío y Mastrichense, incluyendo al achiceratops, al arrinoceratops, nedoceratops y al triceratops. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale un like y suscríbete si todavía no lo estás. Un saludo a todos y hasta la próxima.